Señor Antonio Ramón Choconic, ¿jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su honor, desempeñar el cargo de legislador provincial, para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes? Sí, juro. Si así no lo hicieren, que el pueblo de Río Negro se lo demande.